La adaptación es una de las características más Grandes que puede llegar a tener una persona Te adaptas, ya le hiciste No te adaptas, te cargó el payaso O sea, eres adaptable Porque llegaste a una reunión Y las cosas no eran como tú las esperabas Y ya estás con tu carota en la reunión Pues ya no te vuelven a invitar Porque se notó que estuviste incómodo Oye, es que ¿por qué afuera? ¡Qué friazo! Oye, ¿por qué adentro? Si es un calorón de la patada ¡Adáptate! Mira De veras, la gente cuando se adapta A las personas vive más feliz La gente no es como tú quieres que sea A lo mejor tu esposa Tus hijos no van a reaccionar de la misma Manera que tú deseas que reaccione El día de hoy, una adaptación Enorme que estoy viendo en la mujer Mis respetos, primero por ser Mamás, por ser profesionistas Por ser mujer, punto Madres solteras, mi admiración Las mamás millennials Mamás que en pleno siglo XXI Se meten a esta labor tan fuerte De ser madres con toda la tecnología En su contra o a su favor De eso vamos a hablar el día de hoy Me va a acompañar Trixia Valle Que es también una mamá milenia Pero que aparte es influencer Conferencista internacional Escritora Y viene a hablarte a ti mamá A ti mamá que te cansas Que te desesperas Que no hayas como Tener contentos a tus hijos Que notas que abusan Y es más, voy a usar otro adjetivo Que hasta te faltan al respeto Al estarte exigiendo cosas Cuando en su tiempo, en su momento Cuando tú eras niña Todo agradecías Pero que ahora los hijos Se han vuelto exigentes También por si fuera poco Papá, no nada más a las mamás ¿Te has sentido papá accesorio? ¿Qué es un papá accesorio? Bueno, te lo voy a decir al ratito Quédate con nosotros En el placer de vivir Porque te aseguro Que te va a gustar El tema del día de hoy Estoy seguro Que te va a servir Seas o no seas mamá Te va a servir mucho Para que entiendas a tu mamá Porque me escuchan Muchos adolescentes Y jóvenes en este programa Lo cual agradezco infinitamente Donde quiera que estés Te saludo con mucho gusto Oye, un favor muy grande Déjame saludar el día de hoy A mis radioescuchas silenciosos A hombres y mujeres Que siempre escuchan el programa Que están siempre aquí conmigo Pero que no nos conocemos Pero que ahí estás Te voy a pedir un favor Cuando me encuentres O nos encontremos en la calle O nos encontremos en algún lugar Tú me dices Soy radioescuchas silencioso Y para mí va a ser un halago enorme Que en ese momento Que me lo digas Y que nos veamos Dejas de ser silencioso Ya no eres radioescuchas silencioso ¿Por qué? Porque ya nos conocimos Quédate con nosotros En el placer de vivir Te prometo Como siempre Un programa ameno Divertido Y muy constructivo Iniciamos Recuerda que no es Lo que te pasa Lo que te afecta Es cómo reaccionas A lo que te pasa Continúa escuchando Por el placer de vivir Con el Dr. César Lozano Una recomendación A los millennials A los hijos Que gracias a Dios Están viviendo una tecnología Que nunca nos imaginamos Que íbamos a vivir nosotros Oye No hagas sentir A tu papá Un papá accesorio ¿Qué es un papá accesorio? Pues el papá proveedor El papá O la mamá Porque hay que agregar Que hay muchas mamás Que son Son las fuertes Del hogar ahorita Que nada más Cuando necesito algo Papito Mamita Ahí estás Pero cuando a papá O a mamá Se le ofrece algo En nada Y hasta de mala gana Mijito No le entiendo Al celular Papi Es que ya me voy A ver Que yo te diga Sí Oye Es que ya me voy No Me voy Y me voy Con la pendiente tuyo Y te estamos marcando Oye ¿Se arregló aquello? No conviertas a tu madre O a tu padre En un papá accesorio Porque se siente horrible Se siente nada más Como que eres Una persona Proveedora de un hogar Donde no puede faltar nada Porque las criaturitas No pueden sufrir Últimamente Esto se ha sentido Entre muchos papás Que sé que me están Escuchando ahorita Y es un sentimiento Global General Lo he platicado Con personas Con amigos Donde de repente Expresan ese dolor Tan grande De lo exigentes Que se han vuelto Los hijos Y las nuevas generaciones No piden Exigen Y si no se lo das Se enojan Y si no lo das Te sientes culpable Y andas viendo De qué manera Contentar a tu hijo Perdóname Que empecemos Con las cosas Antiquísimas Y anticuadísimas De En mis tiempos Ya cuando alguien Dice eso Es que se lo cargó El payaso Pero en mis tiempos Yo le decía No hay Punto Y no salí traumado Mamá Papá Te hablo a ti Saliste traumado Porque no te compraron No te dieron No verdad Que pesa más Que te lo ganes O que te lo den Tú sabes Que es ganártelo Lo valoras más Se lo das Y de veras Te sale el tiro Por la culata Es una situación Impresionante Cuántos padres Y madres Culpables veo Se sienten culpables Porque trabajan Todo el día Y no están con sus hijos Y llegan con los hijos Exigiéndoles Cuando todo lo que hacemos Lo hacemos por tanto amor Por ellos He dicho Y esto es un comentario Que he escuchado Últimamente En repetidas ocasiones Durante a veces Durante el mismo día De papás Que están Así aguitados Deprimidos A veces De sentir Que no Pueden Tener contentos A sus hijos Con todo lo que Gracias a Dios Pueden llegar a tener Y a valorar Exactamente Yo recuerdo Una entrevista Que hicimos A una terapeuta Una psicóloga Aquí en el programa Que decía No le hables A los niños O sea Si un niño chiquito Ponte a su nivel Y háblales Para que se sienta La confianza Para que estén A tu nivel Y platiquen Más a gusto Eso Eso me llamó Mucho la atención Pero bueno Doctor En los últimos años Hay modas Pues muy tontas Hay retos virales Que se han hecho Muy famosos Y de hecho Ya hicimos un programa De los retos virales Lo pueden buscar En cesarlozano.com Y bueno Hay otro nuevo reto Que ya se habían tardado Que ya se habían Apagado estos retos Pero los más famosos Que se han hecho Es el reto de la canela Que consistía en Una cucharada de canela Una estupidez ¿Verdad? Era una estupidez Que te estabas ahogando Ajá Yo no lo hice No, no, no La gente que lo hizo El reto de hielo y sal Que ponerte sal Y luego después Ponerte el hielo Y bueno Pues varias Retos que se han hecho Pero el actual Es el reto del desodorante Sabemos que hay desodorantes Que irritan Entonces ahora La moda que traen ahora Los chavos en redes sociales Es ponerse desodorante En cualquier parte de su piel Hasta que se les irrite Se les hagan manchas Es lo que traen de moda Consiste en rociar Este producto Sobre la piel De otra persona El mayor tiempo posible ¿Cuánto lo aguanta? Hasta que se hagan una quemación Dime que es mentira Lo que estoy oyendo Pues lamentablemente Es verdad Y andan circulando Las fotografías en redes sociales Y hasta andan Etiquetando a las personas Por ejemplo No me lo han hecho a mí Y no quiero que lo hagan Porque no lo voy a hacer Joel Te retamos Por favor ¿Cuántas veces me han invitado A mí a retos? Gracias Nomás le doy la vuelta Así al reto Doctor Lozano Ay no O sea Hay momentos en la vida En que dices Espérate ¿Me sirve de algo? ¿Aporto algo? ¿Voy a ayudar en algo? Para nada Ahora es el desodorante El reto del desodorante Esa es una quemadura De segundo grado Exacto De veras Ahí están las fotos Hay fotografías A ver El reto Joel Garza Guión bajo Ahí pueden ver las fotografías Esto es obvio Para no imitarse No hacerse Y no promoverse Exacto ¿Estamos de acuerdo? Así es Vamos a una muy breve pausa Mamás millennials ¿Quieres opinar sobre esto? Ándale Quiero una mamá gallona A ver Una mamá gallona Que me llame ahorita Me mande un whatsapp Y que quiera opinar Sobre este tema Más cincuenta y dos Uno Ochenta y uno Veintiocho Seis diez Ciento setenta Tú como mamá ¿Qué has visto? Que de veras Sientes que Que la estamos regando O que estamos haciendo Algo muy favorable Como mamás actuales A ver Por favor Mándeme un whatsapp Más cincuenta y dos Uno Ochenta y uno Veintiocho Seis diez Ciento setenta Nada más dime Quiero participar Y te marcamos Una pausa Ahorita volvemos En esta vida Hashtag Todo pasa Sigue escuchando Por el placer De vivir Con César Lozano ¿Estás de acuerdo Que las mamás De hoy Las mujeres De hoy Cuando hablamos De mamás milenias Decimos estas mujeres Que nacieron Entre mil novecientos Noventa y uno Y mil novecientos Noventa y seis Y que ahorita Puede ser que sean mamás Puede ser que quieran Ser mamás jóvenes Tienen sus bebés Y se están enfrentando Una realidad Bien diferente Porque están cuidando Porque están cuidando El bebé Y están checando Están cuidando El bebé Y están checando Sus redes sociales A ver Quien les pusieron Y quien les likeó O además Sus trece O catorce grupos Que tienen en whatsapp El estado civil Según investigaciones La mitad De las mamás Milenials Tuvieron bebés En el dos mil doce Esa mitad De mamás No estaban casadas Muchas mamás Milenials Ahorita Están solas Atendiendo a sus hijos Porcentaje Bastante grande La mitad Esto es algo Que históricamente No se había visto Esa mujer Que se parte Y se la parte Por darle Lo mejor A sus hijos Mujeres Que quieren sentirse Plenas Porque están trabajando Pero aparte Son mamás Son esposas O me quiero sentir Plena Porque quiero ganar Dinero Pero aparte Quiero atender A mis hijos Y a veces no puedo No se preocupan Se ocupan Digo si ganaran Algo con preocuparse Y además Por si fuera poco Son mamás Que cada día Se les Se exigen Ser guapas Y muy inteligentes Yo creo que nunca Habíamos rendido Tanto culto Al cuerpo Como ahora La mujer De veras Se exige Demasiado Verse bastante guapa Porque la competencia Está canija Y porque nunca Se había Rendido tanto Tanto culto Al cuerpo Como ahora No se si estas De acuerdo Conmigo El photoshop Por ejemplo Te tomas una foto Y puedes quitarte La ojera Puedes quitarte esto Y hasta te puedes ver Más delgada Si quieres Porque todo Tienen los teléfonos Inteligentes Y lo hacen Lo hacen las mamás Claudia Te saludo Con gusto ¿Cómo estás? ¿Cómo estás doctor? Bien ¿Es cierto eso? ¿Tú usas mucho el photoshop Para ponerte más guapa De lo que ya eres? No doctor Para nada Dime la verdad Claudia Al cabo estamos en confianza De veras Nunca usas Oye es que a mi me critican También por eso Nunca uso photoshop Yo subo Joel Uso photoshop Jamás Es más No se ni donde está En el celular Porque hay gente Que te puedes quitar Que la ojera Así que vean Porque luego la desilusión Es tremenda Cuando me ven en persona Ay que diferente No ya valió mal Sabe que yo ni la cámara Del teléfono uso Yo estoy ocupada Con mis chiquitos Y en mi vida Como para andar tomando Fotos y videos Y editando aparte Las fotos No doctor Eso a mi no se me da Yo no soy millennial Y este Yo soy de la vieja escuela De la vieja escuela De las Como decía mi abuela Doña Pola De las dendenantes De las Sí Oye Claudia ¿Qué consejo quieres decir? ¿O qué quieres opinar Sobre las mamás millennials? Pues yo creo que Este La familia es muy importante Como para que estén perdiendo Tanto tiempo con el celular Ay caray Oye saliste brava Pues es que Doctor me toca verla A ver dime ¿Qué es lo que ves tú como mamá? ¿Qué ves en otras mamás? A ver dime Yo veo Yo veo las mamás millennials Que están tomando su cafecito Obviamente no están comiendo comida De niños De que traen niños chiquitos No Están en el cafecito Con su café Su celular Y sus chiquitos Ahí les dan lo que encuentran En la cafetería Así Y ellas están más ocupadas Chateando con las amigas Este Y viendo que hay en las redes sociales Que si La bloguera puso no sé qué El giveaway Y no sé qué cosas Y los chiquitos Te están ahí viéndolas Jugando Y mami A ver Tú eres mi mamá Mami Mami Contéstame Mami 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 Están haciendo un vlog Espérame 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 Ya me la acabé Mami Me llevas al baño Mami Me llevas Ve tú sola Ya está al final Pero sin voltearte A ver obviamente ¿Verdad? Yo tú estoy viendo Pegada a mi teléfono Y tú me vales un cacahuac Me dijita Aquí estás Pero vete O sea Doctor es lo que hacen De veras Claudia qué rico Haberte encontrado Que alguien diga eso Porque si yo lo digo Me mientan la madre A ver No Doctor Le digo que es lo que me da coraje Y me da la tristeza Ver a las mamás Que ni siquiera despegan La vista del celular Y están los niños Hablándole Nomás le dan la indicación De que sí mijito allá O lo que quieras Pero Hacen la seña con la mano Pero no dejan de ver El teléfono Oye voltea a ver a tu chiquito En Pasan los años tan rápido Que no te das cuenta Ya creció Y luego obviamente En unos años Van a estar tristes Porque sus hijos No las pelan ¿Verdad? Si tú no las pelaste De chiquitos ¿Cómo quieres que te dé Cariño Cuando estén más grandes? Claudia ¿Qué comiste Claudia? ¿Andas brava? Gallo de pelea A la mañana Eso A ver ¿No te da coraje Ir a una piñata Y ver que las mamás Llevan a las muchachas Para que cuiden a los niños? Sí doctor La verdad Qué tristeza Y sabe que Yo no lo dije Lo dijo Claudia Es muy triste Porque aparte La muchacha Tuvo que dejar Encargada a su bebé Para cuidar El bebé de otra Ups Es en serio Y las mamás Las he visto Porque también voy a piñatas Yo soy la mamá rara Que estoy cuidando a mi hijo En el área de juegos De verdad Junto con otra amiga Y las demás mamás Están allá comiendo En la tragazón Y los celulares Porque aparte Una parte está en los celulares Y otras están preparando su comida Y nosotros acá Oye Se cae el huerco desde arriba Volteamos Y la mamá ni cuenta Se dio que el niño Se cayó Se golpeó Está chillando Allá va y con la mamá Mamá Y el huerco Con la sangre en la frente Ay mijito Ponte algo Le pone la servilleta Y lo avienta Así como que vete No me estás molestando Ay Claudia Qué bueno que entró Tu llamada De veras Me dan ganas De adoptar Así a ese niño De que a ver mijito Vete para acá A mí también me han dado Mira a mí los restaurantes Me dan unas ganas De ir a adoptar niños De veras Me da tanta tristeza Ver que les avienten La tablet Para que no interrumpan Y ahí está el pobre niño Con la tablet Y en toda la hora De la comida No lo pelaron No lo vieron No hablaron Te privaste del momento Y es verdad Claudia Crecen muy rápido Amiga Le digo una cosa Un caso muy drástico Que yo vi En un restaurante La mamá le da la tablet Al niño Para que no esté fregando Por así decirlo De un año Se le cava la pila A la tablet El niño comienza A hacer un berrinche Porque ya no veía El jueguito El video Que estaba viendo Bueno Pero los papás No sabían qué hacer ¿Sabe qué hicieron? Pegaron la carriola A la pared Donde dieron una conexión Ay no me digas eso Pusieron la tablet Le conectaron O sea Conectaron la tablet Al conector Ahí dejaron al niño Y ni siquiera estaba Cerquita de ellos Lo tenían así A más de unos 5 o 6 metros Se me hace un nudo En la garganta Escuchar eso De que no molestara El niño Yo a mí me pregunto ¿Para qué? Fregados Los tienes Mejor no tengas hijos No los traigas Por cumplir Por palomear Ya tengo mis hijos Mejor no los traigas Exacto Y si tú crees Que te van a ver En un futuro Ya que seas Una persona grande No te van a ver Claudia gracias ¿En serio? Me encantas Claudia Me encantas Te voy a invitar más seguido Para que vengas a opinar Y digas lo que yo no puedo decir O no me animo Oye gracias De nada doctor Te quiero Claudia Gracias Yo a usted también Hasta luego Una pausa No te vayas Brávala Claudia Pero dijo puras verdades Ahorita volvemos No te compliques la existencia Con personas tóxicas No te enganches Súperalo y continúa Escuchando Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano En un momento Continuamos Sigue en contacto directo Con el doctor César Lozano Twitter Arroba DR César Lozano Las cosas han cambiado El mundo está En total transformación Y ahora las mamás Se tienen que adaptar A los hijos millennials Y de veras Que esto es un reto enorme Mamás millennials Que me están escuchando Ya saben a lo que me refiero Y si no Mi querida amiga Trixia Valle Escritora Conferencista internacional Influencer en valores Trixia Te saludo con gusto ¿Cómo estás? Igualmente doctor El gusto es mío Y bueno pues Ahora sí que las mamás Nos tocó un reto bien grande Porque es un cambio generacional Muy 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 fuerte Sí amiga Y también en nosotras O sea también en nosotras Es el cambio más grande De la mujer En los últimos dos mil años ¿El cambio más grande En los últimos dos mil años? ¿Tanto así? Tanto así Porque antes el rol Era muy definido O sea desde la generación Desde un medio para atrás Pues la mujer Tenía un rol Pues un poco Hasta cierta forma Más pasivo ¿No? Dentro de la familia Y más como de abrazar A la familia De cuidar el hogar De hecho la palabra hogar Viene de hoguera Que es este fuego Que hacían los cavernícolas En sus cuevas Para mantener el calor Entonces por eso se dice Que hay que conservar El calor de hogar ¿No? Que no se pierda la esencia Y bueno esa era la función Y hasta cierta forma Era un poco opresiva Para las mujeres Pero era un rol Pues ya muy definido Muy fácil De llevar Más fácil Pero más definido Por decir Y de pronto Y de repente Se viene toda la tecnología A todo lo que da amiga Así es El cambio En el ingreso A las fuerzas de trabajo A las fuerzas políticas Las mujeres En 70 años Hemos recuperado El derecho al voto El derecho A tener propiedad privada A trabajar en lo que queramos En lo que queramos Y entonces Pues la mayoría De las mujeres Pues hoy queremos trabajar Independientemente De si lo necesitamos O no Pues nos gusta El desarrollo Individual Entonces pues las mamás Tenemos ese reto Que ahora somos La vocal del salón La mejor suegra La directora De no se que Pero aparte Estás en un comité Pero además No se que Entonces vivimos corriendo ¿Cuántos grupos ¿Cuántos grupos Traerá una mamá Millenials Actualmente En los Whatsapp? ¿Cuántos calculas Que trae una mamá? Imagínate nada más Híjole Yo creo que unos Por lo menos 30 grupos Bueno Al menos Yo con 3 Caray Oye Oye Si yo con 3 A ver ¿Cuál es el reto? A ver Trixia Valle Especialista en el tema ¿Qué recomendaciones Le quieres dar A las mamás Millenials Tú como mamá Millenials Bueno Pues el reto Más grande Es el aceptarnos Siendo no perfecta Es decir No hay mamá perfecta Porque hoy estamos En la era De la perfección Que todo lo arreglas Con Photoshop Con los filtros De Instagram Todo se ve bonito La vida es como Reluciente De alguna forma Lo que se ve Y lo que se expone Y eso nos da Una creencia interna De que de verdad Tenemos que llegar A la perfección Lo cual No solamente No es probable Sino que es imposible Porque siempre va a haber Algo que mejorar Entonces La primera cosa Es aceptarnos Imperfectas Aceptarnos Falibles Aceptarnos Cansadas Que tenemos un límite Y que nos Llegamos a cansar Y que ya Arriba de ese tope Todo lo que hagamos Va a ser Generador de frustración Porque ya no lo vas A hacer bien Ya no lo vas A hacer completo Entonces yo creo Que ese es el reto Más grande O sea el decir ¿Sabes qué? Aquí es mi tope Aquí es mi techo Como el techo fiscal Aquí es Punto De arriba Ya no puedo nada Y aprender a decir que no Y aprender a fallar Decir bueno Si en esto me equivoqué Ni modo Ahora sí que No hay perfección Me encantan tus recomendaciones Por prácticas Trixia Valle Dices No soy la mamá perfecta Ni pretendo serlo Punto Me voy a aceptar Que me canso Y hasta aquí Y háganle como les dé Su reverenda gana Y tercera No Mamá por favor No Ahora no ¿Por qué? Porque no quiero ¿Por qué? Porque me quiero ir a echar a mi casa Punto Así Estoy claro o no estoy claro Clarísimo doctor Así ahora sí que Los tres puntos de una mamá milenial Para no morir en el intento Son esos precisamente ¿No? Y con los hijos Hay un factor muy fuerte Que pasa con las mamás milenial Que es De pasar de la permisividad Al maltrato Y la OCDE Nos puso Como el país Con mayor número De maltrato infantil En el mundo Entonces Pues Esto yo lo explico De la siguiente manera Llega la mamá Con su costal de culpa Porque no estuvo en la tarde Porque se fue con sus amigas O porque está en la chamba O porque no tienen la cartulina Y no pueden hacer la tarea Por la razón que sea Entonces el niño empieza Es que no hice la tarea Porque no estabas Es que no sé qué Y total que doña Culpas Empieza a acceder a todo ¿No? ¿Puedo? Palomitas Sí ¿Me haces la tarea? Sí ¿Puedo tomar dulces? Sí ¿Puedo tomar refrescos? Sí Y entonces la mamá Empieza a ceder A ceder A ceder A ceder Y obviamente los niños Están estirando la liga Hasta que te rote la cara Llega un momento En que truenas ¿No? Totalmente Y total que todo va muy bonito A las nueve A las diez Pero ya quedan las once La doña Culpas Dice ¿Sabes qué? Ya te dejé refresco Ya te dejé la tele Ya te hice la tarea Ya duérmete No pero ahora quiero videojuego Ahora quiero brincar en la cama Ahora no me quiero dormir Y entonces empieza El nivel de estrés De la mamá Culpas Al máximo Al máximo Ajá Así como tapón de Oyexpress Y entonces es Ya Ya te dije que te doy más Y ahí Empieza el golpe Nos vamos del extremo De la culpabilidad Cedemos todo Damos territorio Luego explotamos Y los violentamos Oye Trixia ¿Qué buen ejemplo Acabas de dar? ¿Dónde te puede encontrar El público que requiera Asesoría directa contigo amiga? Bueno en mi página web Que es www.trixiavalle.com Ahí todo el tiempo Que naveguen Hay un botón De un buzoncito Y ahí me llegan Directamente los mails A mí Yo los contesto Personalmente También me pueden buscar En Facebook Estoy como Trixia Valle Oficial Y bueno pues Ahora sí que Ojalá que todos Podamos realmente Aprender Yo mi misión Ahorita es Crear grupos De autoayuda Para mamás Crear talleres Personalizados Para mamás Y dar coaching A mamás Porque bueno Yo doctor Tengo hijos De 17 De 15 Y de 3 años O sea Tengo de toda la gama Está muy variado Ahí Trixia Valle Oficial Así la encuentras En sus redes sociales Oye Trixia Gracias por ser tan clara Tan precisa Y tan concisa Amiga Me encantó Todo lo que dijiste Al contrario doctor Muchas gracias Bendiciones Un abrazo Un abrazo Trixia Valle Excelente Una gran escritora Conferencista Influencer de valores Una pausa ¿Qué piensas sobre esto? Mamás Milenia Escríbeme Me gustaría tu mensaje Más 52 1 81 28 6 10 170 Ahorita vuelvo Que todo fluya Y que nada influya Sigue escuchando Al doctor César Lozano Palabras de aliento Con un experto Doctor César Lozano Vamos con la recomendación En la pantalla grande Dari Mantecón Que te va a decir Qué película vale la pena Ir a ver Y cuál película Mejor ni vayas Me encantan Tus recomendaciones Dari ¿Cómo estás? Por el placer De vivir Presenta Por el placer De ir al cine Con Dari Mantecón ¿Qué tal doctor? Como siempre Un gran placer Saludarlo Y a toda la gente Que nos escucha En estos momentos Y debo de confesar En este fin de semana Me picaron las hormigas Pero me divertí mucho Y por eso quiero Recomendarles a ustedes También Que se dejen picar Por las hormigas Pero no piensen mal Es porque vamos a hablar Sobre Ant-Man Y la avispa O Ant-Man También conocido Como el hombre hormiga Y pues bueno En esta segunda parte De este famoso superhéroe Ahora Scott Va a tener que ayudar A su compañera Hope A recuperar a su mamá Resulta que cuando ellos Se hacen pequeños Pequeñísimos Así como lo hacía Nuestro queridísimo Chapulín Colorado Cuando se hacen muy pequeños Llega un momento En el que pueden perderse En el universo cuántico Y ahí justamente Es donde está atrapada La mamá de Hope Para ello Hope Va a tener que también Ponerse un traje Ahora ella va a ser La avispa Y va a ayudarle Justamente a Ant-Man A recuperar a su mamá Y también a combatir A una terrorífica Y muy fantasmagórica villana Toda esta película Está hecha Completamente En comedia A diferencia de otras Películas de superhéroes Donde meten un poquito Más de acción Un poquito más De violencia También moderada En esta ocasión Esta película Está totalmente cimentada En la comedia Es incluso demasiado Inocente En su historia En la manera En la que está narrada Y también hasta En la contraparte Sabemos que siempre Tiene que haber un villano Y pues bueno En esta ocasión El villano O la resolución Del villano Es un tanto Inocente Y muy suave Sin embargo Es una película Ideal para toda la familia Ideal para los niños Para que se diviertan Tanto así Que su mismo protagonista Es un reconocido comediante Paul Roth Y pues claro Que tienen que estar Bien arropados Con actores de gran prestigio Michael Douglas Regresa para esta segunda parte Y ahora se integra Michelle Pfeiffer Así que tienen Un gran elenco Y claro Por supuesto Que los fans de Marvel Saben Que al terminar la película Se tienen que quedar Hasta el final De los créditos Porque hay sorpresas Así que ya lo saben Ant-Man Y La Avispa Ya en todos los cines Vamos a dejar Que las hormigas Nos piquen tantito Solo por este fin de semana Mis redes sociales Para que por favor Me digan Si ya vieron esta película O cuál es la que más Les ha gustado De todas las de superhéroes En Twitter estoy como ArrobaDari Con Y 8 3 Y en Facebook Dari Mantecón Es mi página Nos escuchamos Como siempre La siguiente semana Gracias Dari Gracias a ti Gracias a toda la gente Que me escucha En la República Mexicana En el Valle de Texas Y en Argentina Oye yo soy César Lozano De todo corazón Te digo gracias Por ser parte De esta gran familia Por el placer de vivir ¿Quieres saber Cuando me presento En tu ciudad? CésarLozano.com Ahí están las fechas De la gira USA 2018 Pero también la gira México Y la gira Sudamérica Que mi Dios bendiga tus pasos Él bendice tus decisiones Oye recuerda El problema Claro que no es lo que te pasa Es como reaccionas A lo que te pasa Ánimo Hasta la próxima Así como hoy Tú también puedes Llenar tu vida De optimismo Y energía Escúchanos en la próxima Emisión de Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano Por el 97.3 César Lozano César Lozano